muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en forza horizon 1 lo dejamos donde nos quedamos el otro día para empezar la ronda horizon y antes de registrar nos vamos a echar un vistazo al mapa porque la verdad es que bueno hay una cosa interesante los créditos que tengo no tengo nada tengo 500 créditos la verdad que es poquísimo y bueno el mapa como os dais cuenta está vacío totalmente a excepto por ejemplo los puntitos estos que son carteles de descuento luego echaremos un vistazo a ver qué luego que será para ir rompiéndolo echaremos un vistazo lo primero que vamos a hacer es meternos en vamos a registrarnos en la ronda está a ver qué nos dice la ronda es horizon queda entre los tres primeros para clasificarte para tu primera muñequera suerte vale vamos a ver las restricciones de o inferior vale pues estamos con un corrado vr6 c400 correcto atrás entramos en el evento a ver qué pasa ya sabéis que nunca he jugado a esto lo que presentó un poquito de hacer la historia del juego para enseguida pasarnos al 2 en los cochecitos un poco que tiene verdad que vosotros en comentarios me estáis poniendo que no hay forma de conseguir ahora ya los dlc que salieron estos juegos aquí por ejemplo en el 1 salió lo de rally y estoy intentando conseguirlo pero está complicado está complicado ronda a orizón que nos deja dificultad opciones salir de carrera pues vamos a ver por ejemplo dificultad es por echar un vistazo media a bs si todo esto está rebobinar sí y gusta media vamos a dejarlo así a ver con tal en opciones no sé qué me deja al aporte de sonido para quitar un poco volumen de la radio volumen de efectos 20 vamos a dejarlo en la mitad sistema de sonido tv supongo que sí navegador vamos a ir escuchando un poquito a la colega del navegador esto que tv con cinema no sé esto ni idea y por de navegador pues vamos a dejarlo vamos a dejarlo a ver qué tal guardamos esto y vamos a echar un vistazo en vídeo hago esto era lo del otro día que ya lo estuvimos viendo vale controles controles datos en visor ejecución lejana efectos de cámara todo para dejarlo así salimos y comenzamos la carrera chicos no había visto quería echarle un vistazo cito también para que lo vayan a ir vosotros hay mucha gente que ha disfrutado este juego pero muchísima gente ni lo ha visto no ha tenido la ocasión vamos a iniciar la carrera a ver cómo se nos dan las carreritas aquí en este juego el manejo yo creo que es muy parecido es cierto que pasé carrera en forza horizon 4 siempre tuneo un poquito el coche antes de empezar y aquí pues no sé ni cómo va a lo del tuneo pero bueno iré averiguando lo todo también es verdad que no en horizon 4 al principio no puedes tunear el coche para las rondas iniciales que te van dejando así que bueno dice que quedemos entre los tres primeros no voy a voy 3 de 8 vamos a ver si hacemos una buena posición para coger credititos que luego supongo que nos irán haciendo falta me preguntaréis por el manejo en uno de los comentarios el otro día yo lo veo muy parecido en principio habría que comparar el mismo coche supongo y también supongo que habrá mejorado un poquito el 4 respecto a este evidentemente pero esto se lleva se lleva muy bien se lleva muy bien hoy este coche citó mola este coche citó mola no sé si aquí así se ve igual que el otro y las señales también van saltando algún muro supongo que se romperá otros no ah pues mira ya está primera posición logro desbloqueado 10g y bandera cuadros reiniciar de repetición resultados reiniciar no vamos a continuar vamos a ver cómo va esto asombroso tu primer evento en jorge son ya has conseguido una victoria un crack soy un crack los eventos amarillos empiezan mañana por la mañana pero tengo un evento de exhibición en el que me gustaría que participases vea red rock el público te espera después vamos a ponerle el establecer ruta allí nos vemos gustan vs mustan vamos al evento de red rock has encontrado un radar de velocidad de jorge son los hemos puesto por todo colorado cuando veas uno atraviesa lo lo más rápido que puedas poneremos tu mayor velocidad en cada uno 104 bueno habíamos pasado un poco para hitos pero bueno iremos iremos consiguiendo cositas supongo con el con el tiempo este coche tiene un buen manejo tiene un manejo bastante bastante facilón no se va está muy bien la verdad es que el mapa es mucho más pequeño que el el de fuerza horizon 4 el resto de los forzas no lo conozco ya os contaré cuando lleguemos a fuerza horizon 3 ya os contaré un poquito la historia porque a ese sí es cierto que que lo jugué pero bueno ya lo contaré este a mí no las vallas están no se rompen como en como en el 4 ya os contaré un poquito la historia cuando lleguemos al 3 el 1 y el y el 2 no lo había no lo había jugado y la verdad es que bueno me arrepiento un poco de no haber estado atento vale estamos aquí me arrepiento un poco de no haber estado atento a lo cuento ah mira podemos ganar nuestro primer coche esto es un mustang coche contra un mustang avión que ya sabéis que el coche le pusieron le pusieron el coche por un avión vamos lo sé por el dibujo no no es que lo haya visto podemos ganar otros 5000 y nos podemos quedar con el coche pues vamos a intentar ganarlo vamos a entrar en el evento que bonito y que bonito ahí va el avión claro esto me recuerda un poco algunas de es que pasar por todos los puntos de control en orden y luego correr hacia la línea de meta al avión le cuesta girar más que a ti pero en línea recta es más rápido que tú así que va a estar reñida la cosa venga a ver si tenemos suerte vamos a dejar la dificultad como está en el 4 hay un evento muy parecido a este 5 de 216 joder pues no me queda mi tela hostia como tiembla esto tío ah como derrapa mustang no sé si voy bien o no el avión oh eh tío me pone como tiembla eh es muy muy parecido al 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 efecto que hace en el forza horizon 4 la progresista esa también que hay con el avión tenemos que ir pasando por los puntos aquí no sé si en este juego no lo sé todavía lo miraré ahí se me ha ido el culo un poquito de más voy yo primero dice onda 34% de la carrera 35% lo que os decía me arrepiento un poco porque el año pasado el forza 2 oh el forza 2 salió muy baratito con todos los DLC pero pues no no estuve no estuve atento no tenía la idea de jugarlo igual que ahora y bueno pero vamos básicamente veremos la historia del 1 del 2 del 3 me gustaría poder conseguir algún cochecito el 3 si lo tengo completo porque lo tenía lo tenía braster completito y entonces ese si lo tengo entero pero bueno ya la idea que llevaba un poquito al principio para hacer estos vídeos era eh tío que va al revés tolonco la idea que tenía un poquito al principio de esto era pues ver coches que salían en versiones anteriores y no salen en la 4 con la idea sobre todo de ver que coches nos pueden nos pueden ir sorprendiendo en forza 4 vale porque si son coches que ya tenían aunque algunas veces las licencias no son no son igual puede ser que para un forza tengan la licencia de una marca y para otro forza no tengan licencia porque bueno eso supongo que se comprará por tiempo o por juego o no lo sé muy bien porque no estoy metido en ese tema tío doblad doblad que no gana el avión tronco 95% esto está que se acaba el final 98 ah no nos queda un poquito ah si ya está primera posición chicos bueno no ha sido muy difícil eh no ha sido muy difícil el resultado pues ya lo sabemos el resultado de repetición no continuamos con el jueguecito chicos vamos a darle un poquito de bueno van dando bonificaciones como tal he ganado un coche nuevo for mustang boss de 429 todos quieren hacerse con uno de esos coche coche la hostia continuamos chicos quieres suscribir deseas subirte suscribirte tío estoy estoy gilipollas vamos a subirnos al mustang o nos quedamos con vamos a subirnos al mustang que ya parece un poquito más rápido que el otro enhorabuena te has clasificado para el campeonato horizon pásate por la central de carreras allí te daré tu muñequera amarilla y te detallaré los aspectos básicos ah vale esto pasaba también en el en el otro establecemos ruta aquí no hay viajes rápidos bueno me ve allí pues vale pues vamos para allá organiza exhibiciones para los aficionados como esa carrera de mustang e intento contratar a los conductores más populares si quieres que te invite aumenta tu popularidad en el festival mostrando tus habilidades al conducir si te haces más popular puede que te llame bueno chicos pues nos vamos con el mustang estamos voy dejando que escuchéis todo esto para que vivamos todos juntos la historia la historia inicial del juego a esto no se rompe tío este no puede ir por el medio por el medio del campo o que no lo se en 400 metros gira a la izquierda giramos a la izquierda por aquí mucha valla y no podemos salirnos de del 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 trazado una cosa una cosa sorprendente de los juegos estos pues bueno ya lo conocéis es la ambientación que tienen la verdad es que es increíble como están como están conseguidos y este para tener los añitos que tiene oye también dominas los combos muy bonito vamos sigue por la derecha en 400 metros gira a la derecha gira a la derecha ostia aquí no se rompe has perdido esa cadena de habilidades así no vas a ganar seguidores vale vale ya te he entendido colega ya te he entendido tengo que llevar un poquito más de cuidado para ir consiguiendo para ir consiguiendo puntitos de habilidad pues habrá que llevar cuidadito si va va saliendo ahí vale vale es muy parecido al muy parecido al 4 y vamos la idea yo creo que la idea del juego es básicamente la misma las dos ruedas derrapadas vale vale ostia si me ha ido me he dado cago en la leche puta hombre vale 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 esto ya está ay mierda no sé no sé cuándo te quita los puntos supongo que será había otro cartel ahí en la esquina le podríamos haber dado pero bueno no me he fijado en el minimapa cuando pasaba aquí como no sé 7 carreteras si vamos básicamente es muy parecido taller de pintura solo con muñequera vale si conseguimos la muñequera pues yo imagino que se nos abrirán bastantes cositas vale entrar ahora vamos a entrar chicos a ver que nos depara aquí la historia que nos dice una cosa más esto no es para que montes numeritos televisivos si veo que tu espectáculo provoca incidentes te sacaré del campeonato antes de que puedas decir serie cancelada por ti Alice cualquier cosa en serie un solo error y estás fuera vale 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 ya lo pillo no haré payasadas te lo prometo hola eres el nuevo toma buen pilotaje lograste la última plaza la muñequera indica que has llegado al campeonato este año compiten otros 249 minutos y créeme todos en excepción son más famosos por aquí que tú bueno este parece el tonto a batir chico aquí está el chulito de turno enhorabuena una muñequera amarilla indica que has llegado al campeonato si quieres ser campeón tienes que seguir corriendo en eventos del festival gánalos y obtendrás puntos los puntos te darán más muñequeras y finalmente las muñequeras te darán la oportunidad de optar por el título me encantaría ver un nuevo campeón por eso Horizon te da algo de dinero para comenzar buena suerte Recaro Rush es un evento de campo a través por lo que necesitarás un vehículo de tracción total vamos a la feria de coches a comprar uno esperamos bueno nos han dado bastante pasta nos han dado bastante pasta y tenemos que seleccionar un cochecito chicos este vale 32.000 y este 29.000 vamos a ver la velocidad manejo aceleración arrancada velocidad este un poquito más lento de manejo andan igual aceleración pues macho yo no sé la verdad es que como gustarme me gustan un huevo los dos 434 y este 437 este tiene mejor arrancada mejor aceleración y un poquito menos de velocidad y el mismo manejo pues en el juego en el juego de forza varizon 4 237 de 2008 2011 pues tengo dudas tengo muchísimas dudas cual cojo chicos el que más corre o el que más acelera vamos a coger el un poco más barato vamos a coger el el mitsubishi venga y en color azul blanco alternar vista vamos a echarle un vistazo así ahora sí a este coche que me encanta y el color gris negro azul y rojo pues lo vamos a dejar en rojo alternar comprar más símbolos eso no sé lo que es vamos a ver vale no tengo aquí no tengo nada un símbolo 29.000 o un símbolo bueno supongo que tendré que ir ganando ganando cositas vamos vamos a comprarlo quieres comprar este coche pues sí comprar con créditos porque no tengo símbolos seguro sácalo a pasear te gusta la fotografía usa el modo fotografía en el menú de pausa para tomar instantánea bueno eso lo vamos a investigar también a ver qué tal mapa mejora tu coche contenido nuevo taller de pintura club de coches y central de carreras viaje rápido cero crédito tenemos viaje rápido ya tenemos viaje rápido ya bueno esto debe estar todo por aquí vamos a dar una vueltecita está todo por aquí creo no sé ni cómo se entra a algún sitio o no club de coches central ahora vamos a echarle un vistazo a todo esto los clubes de coches te permiten crear unirse al club ah vale vale perfecto esto será cuestión de investigarle vamos a ver club de coches central ahora ya esto lo hemos visto aquí estará la tienda entrar al bazar vamos a echarle un vistazo hola esto es el bazar aquí tenemos infinidad de cosas fantásticas a la venta ¿por qué no echas un vistazo a ver si hay algo que quieras? ok coches populares fabricantes de fabricantes de coches vamos a echarle un vistazo Devon Ford hay muy poquito ahora abierto coches populares vamos a echarle un vistazo sol abono de temporada sol abono de temporada vamos a ver paquete sol abono de temporada no sé qué significa esto comprar no me dejará bueno pack de coches ah estos son vale estos serán seguramente pues DLC supongo símbolos error al bazar esto de los símbolos no sé tipo de popularidad mapa del tesoro ok no tiene símbolos suficientes para este objeto vale no sé cómo se consiguen los símbolos chicos todavía trasladarse viaje rápido ilimitado tal 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 vale cancelar y extras supongo que serán los créditos de esta gente no lo sé vamos a echarle un vistazo y así vamos conociendo esto si funciona y no bueno nos salimos ya le echaremos un vistazo próximamente ya hemos estado en esta parte también vamos a a la pintura a ver si nos deja hacerle algo esto está aquí taller de pintura creador de diseños pintar coche añadir pegatina grupo de vinilos mi grupo de vinilos bueno aquí no sé si saldrán los que tengo en vamos a echarle un vistazo no esto no funciona igual que el el 4 pintar coche pintar carrocería capos retrovisores esto es parecido a lo otro vamos a ver si funciona aquí esto ya ya funciona vale perfecto y nos salimos añadir pegatina vamos a ver si nos deja algo nueva capa aplicar una forma de vinilo si vale nos deja ponerle cositas parecido 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 a muy parecido a lo que hay en si primitivo forma tal la diferencia que hay este con 4 pues ya estáis viendo que no hay marca no hay vinilos de esos de marca vale visto esto funciona exactamente igual grupo de grupo de vinilos de fuerza motores motores por 4 imposible vale ya me imaginaba y borrar diseño cargar diseño escaparate de diseño escaparate de diseño habrá habrá gente que haya diseñado y estén aquí a ver buscar diseño para mi coche vamos a echar un pichacito chicos para ir conociendo el juego ah mira aquí te cobran te cobran por el diseño te cobran por el diseño está curioso está curioso y este vale este está chulo este vale 50.000 tengo tío estoy pobre chicos bueno vamos a dejar el coche tal cual esto vale ya sabemos como va funcionando aquí te deja cambiar de coche vale muy bien esto me está me está gustando me está gustando me está gustando el seguro que quieres salir si quiero salir fuera hostia que forma chulo vale ya estamos aquí estamos recorriendo todo todo esto vamos a ver al taller si nos deja algo pues aquí esto estará por aquí será este garaje si bueno lo pone arriba claro mejor automática mejor personalizada vale venga pues si lo tenéis todo vamos a esperar que cargue chicos lo estoy dejando completo no corto nada ya sé que se puede hacer un poco pesado el vídeo pero es que quiero que que lo viváis todo completamente vale mejor automática ah amigo mejorar clase estamos en B 437 en B500 estaríamos un poquito mejor nada bueno muy parecido chicos la mejor automática R3 800 aquí está cambiado los niveles son diferentes a a a a fuerza horizon 4 son diferentes vamos a ver por ejemplo el B500 que nos cobrarían precio 13.000 y nos sube un poquito la potencia nos sube un poquito la potencia nos sube nos baja el peso Y los G laterales Que lo siguen metiendo aquí En este juego Vamos a iniciar aquí Pues yo creo que manteniendo el mismo nivel De coche, porque no sé hasta qué punto Podremos competir En un nivel u otro, porque ahora mismo Como no tenemos coche Pero yo creo que si nos deja Yo creo que sería interesante Comprar esto y dejarlo En el nivel B500 4x4 Que nos ha dicho Y ser un poco más competitivo Así que yo creo que si, lo vamos a comprar Aunque estamos de crédito Más pelados Que el tonto una muñeca, pero Mejor automática, mejor personalizada Vamos a echar un vistazo Estética, neumático Bueno, es lo mismo que el otro Tren de transmisión Vamos a echar un vistacito A todo esto De manera que el coche lo tenemos mejorado Mejora personalizada Mis configuraciones No hay ninguno El cambiar de coche Bueno, vamos a Espectro dinámico Vamos a hacer un poquito aquí El... Oh, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito Precio 594 créditos Oh, estoy pelado, tío Pero este es muy bonito Pero este es muy bonito Oh, este es mejor todavía 2000 Maldita sea Tiene velocidad Gana manejo Tiene aceleración Y bueno, parecido a... Este no hace nada Bueno, vamos a echar un vistazo rápido Y nos ponemos los dientes largos Lleva este Tenemos que llevar cuidado con el nivel Tenemos que llevar cuidado con el nivel Vamos a echar un vistacito Hostia, qué bonito, tío Maldita sea No le voy a meter nada de momento Pero podemos dejar el coche Este coche lo vamos a dejar flipante Flipante Pues casi me gusta más el original Que, bueno, están los dos bien Vamos a dejarlo así Vamos a ver los neumáticos Cómo lo hace Supongo que será muy parecido A sube de nivel Este no nos interesa Este, ¿por qué no? No nos deja ponerlo Puesto el neumático Ah, no, no es que no nos deje ponerlo Es que nos da un mensaje Vale, pues no ponemos nada No vamos a hacerle nada, ¿eh? Este lleva puesto Se ve que lleva puesto ya El neumático ancho En la mejora que nos puso Este también lo lleva en ancho En la mejora que nos puso Y, bueno, esto es lo típico Eso está cerrado No me deja Filtro de aire Nos ha puesto este Pero esto no sube de nivel Vale, vale Esto es muy, muy, muy parecido No me voy a enrollar más con esto Esto es muy, 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 muy A ver, espérate Esto no lo he visto Ah, reducción de peso Pasa que lleva un simbolito diferente Vale Y esto es prácticamente lo mismo Que tenemos en el 4 Vamos a dejarlo ahí ¿Quieres salir del garaje? Sí Ya tiene Horizon Rally Esto es la putada, chicos No tengo Horizon Rally Dice que sí Con 5 cochecitos nuevos Pero no lo tenemos Bueno, yo creo que hemos dado La vuelta completa Una diferente Feria del automóvil Eso ya lo hemos visto Y ahora nos vamos Al tema de carreras Y vamos a dejar el vídeo aquí Para Tronco ¿Qué te has pasado? Entrar de carrera Entrar ahora El cochecito por dentro Y las diferentes vistas Muy parecidas ahí Vamos a dejar el vídeo aquí Para que no se haga demasiado largo Vamos a entrar en la central de carreras Chicos Pero vamos a hacerlo En el siguiente vídeo Vamos a hacerlo todo La historia La vamos a hacer todos juntos No voy a hacer nada absolutamente Y si me salen las carreras bien Veréis que salen bien Y si salen mal Veréis que salen mal No voy a quitar absolutamente nada Bueno, chicos Pues espero que sigáis la serie Ya sabéis que Vamos a hacer La historia Y enseguida Nos pasaremos Al Horizon 2 O igual Lo hacemos juntos Ya veremos lo que hago Porque tengo El Horizon 2 Que me llegó ayer Y tengo unas ganas de jugarlo Que te cagas las patas abajo Así que bueno Muchísimas gracias por estar Ahí Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Y que la Forza os acompañe Adiós